¿Cómo les va gente? Bueno, nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles las herramientas Razzelli que tanto nombro en mis videos dado que hice la escuela técnica y las herramientas del colegio eran de esta marca. Yo obviamente con el paso de los años me fui comprando. Ya llegando a los 2000 cuando tenía mis ingresos y qué sé yo, pasé de tener las herramientas que podía comprar en Morón, en la peatonal ahí chinas, a comprar estas que estaban olvidadas en las ferreterías, ¿no? Porque bueno, eran industria nacional, no eran muy queridas porque era la competencia de... no le hacían competencia pero le hacía sombra a Baco de la mano de Inafor, de la cual también soy fanático. Y quería mostrarles algunas particularidades. Por ejemplo, bueno, esta es una llave estriada de 15-16 por 7 octavos. Estriada. Ahora no la encontré para mostrarla, pero hay una igual a esta con sus extremos hexagonales. Tenemos la combinada clásica, que puede parecer débil, pero les aseguro que son llaves de acero, cromo, vanadio, que siempre resistieron muy bien el torque. Incluso gente que no la sabía usar, también venían de boca. Pero, con la particularidad, como todas las marcas, que venía, por ejemplo, 18-19, 20-21, medidas correlativas, o venían como estas, para usos frecuentes. 17-19. En la época que se fabricó esta llave, la medida 18 prácticamente no se usaba. Era 17 y 19. Estaba la de 19-18, pero bueno, el juego venía para usos frecuentes, se llamaba. Por ejemplo, en mis épocas en la mecánica, de aquella época hablo, el FIA-600, ven, esta es una medida correlativa, 8-9. Pero también tengo una 10-8, una 10-12. En mis épocas, cuando andaba con los FIA-600, con tres llaves, desarmábamos todo el fitito. Necesitábamos una 10, una 13, una 17, y una 32 para los manchones. Después se desarmaba todo. Bueno, esta es en pulgadas. También correlativas, 13-16, 7 octavos. Acá está la combinada de una pulgada que compré hace poco, hice un video de estas. Acá tenemos una de dos bocas correlativas, en pulgadas, 7-16, 3 octavos. Bueno, y acá viene otra de las que les quiero mostrar. Por ejemplo, la 15-13. También está la 14-12, que forma parte de este juego. Pero también está la 14-15. Espero me vayan siguiendo y me vayan entendiendo, porque si no, los voy a volver locos. Después estaban este tipo de llaves, que si bien son muy parecidas a esta que mostré al principio, obviamente en escala chiquita, pero son más cortitas. Y qué particularidad tenemos, no sé si se llega a ver, que son hexagonales, como les comenté. Son hexagonales. Por ejemplo, a mí estas me eran muy útiles para aflojar purgadores de freno. Los purgadores de freno, como tienen una punta cónica, se clavaban y la estriada zafaba. Pero no que zafaba la llave, zafaba el hexágono, perdón, ahí siciliano. Zafaba el hexágono del purgador. Entonces con esta, era sujeto por las seis caras. Es increíble, cuando grabo todos me mandan mensaje. Era sujeto por las seis caras y no zafaba. Tenemos 6-7 de la misma situación. Llaves chiquititas son, ¿eh? Y también venían estas. Estas que son de uso especial. Como dice un amigo mío, que la tiene clara, sin que yo lo mencione, me dice, Tano, si no tenés esa, es más fácil que saques el motor del torino, a que saques el burro de arranque. Y es verdad, con esta llave, y un poquito de paciencia, el burro sale. Si no la tendría, es complicado. Yo a un par de torinos, le dejé, obviamente, los bulones originales, pero le soldé dos prolongaciones, como para poder aflojarlos con una llave común, un poquito más afuera. Porque verdaderamente era complicado. Pero bueno, con esta llave, se puede sacar el burro tranquilamente. Así que bueno, eso es lo que le quería mostrar. Son llaves, que si bien cualquiera que las ve dice, eso es tanto lo que vos amás, tienen un valor afectivo para mí. Yo hice el industrial con estas llaves, nada más que las del colegio, bueno, por ahí bailaban en la cabeza de los bulones, y de vez en cuando el profesor de ajuste me decía, Ilacua, venga, ¿qué pasa profesor? No tiene el quilaje correspondiente. Está bien profesor. Después por ahí me llamaba de vuelta y me decía, Ilacua, el bulón está marcado. Y bueno, y ahí le decía, profe, si yo lo aprieto como corresponde, se lo marco. Y si lo dejo flojo, no doy con el quilaje. Entonces, después bueno, es como que en esa época empezaron a comprar llaves de la calidad Stanley, cuando eran workmaster. Estamos hablando de principios de los 90, año 93, 94. Y era otra cosa. Pero bueno, yo me crié con esto, con Razzelli. Por eso, amigos, las valoro tanto. Logré armarme de un juego, si bien no está completo, tampoco es mi intención tenerlas todas, pero está interesante. 19, 17. Así que bueno, les mando un saludo, gracias por el aguante. No quiero aburrirlos, pero quiero en cada video que yo haga desde mi taller, les quede alguna enseñanza, les quede alguna anécdota, o simplemente digan, mira el loco este, cómo renegaba, que ahora tiene su propia llave, su taller. Está bien, pasaron muchos años. Ya después voy a hacer un video contando cómo hacía para desarmar con tres o cuatro cosas elementales un motor. Pero bueno, nada. El consejo, que obviamente los consejos sirven nada más que cuando te los piden. El consejo es, compren herramientas. Ahorren y compren herramientas. Yo dejé de renegar cuando empecé a hacer mis primeros pesos allá en los 90 y empecé a comprar herramientas. Las herramientas se pagan solas. O sea, el primer trabajo por ahí, bueno, uno lo necesita. Yo vivía con mi vieja, lo necesitábamos, pero un porcentaje de eso compraba un destornillador y ya no tenía necesidad de recurrir a un cuchillo para aflojar un tornillo. Y así sucesivamente hasta, bueno, lograr armar un equipo y poder trabajar en forma más profesional. Les mando un saludo. Espero que se entienda. Ya es una hora en la que estoy cansado y por ahí no me expreso correctamente y las palabras no fluyen tan bien. Pero bueno, este es, estos son, mejor dicho, los distintos tipos de llaves Razzelli. Incluso faltan algunos porque estas son las estriadas rectas y había unas estriadas acodadas que tienen que estar. Después las voy a buscar y se las muestro. Saludos nuevamente. Parezco los chalchaleros. Me vivo despidiendo.